Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una conferencia más del Centro Universitario de Integración Neomística. Como todos los jueves, le ofrecemos a usted una plática con temas sumamente interesantes. Esperamos que sea de su agrado. El día de hoy hablaremos de Vero. Pero lo invitamos primero a que nos escriba. Contáctenos. Escríbanos a contacto arroba cuir.edu.mx O bien, visítenos en nuestra página www.cuir.edu.mx Visítenos en nuestras instalaciones ahorita, virtualmente. Pues bien, vamos a presentar al académico, al nuestro docente del CUI, al maestro José Francisco Vera Pizaña. Él es docente en nuestra institución de las áreas precisamente de Historia. Y él es maestro en Historia por la UNAM, miembro del Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media en el Instituto de Investigaciones Históricas también de la UNAM. Es coordinador del Seminario en Historia Militar y Naval de la Academia Mexicana de la Historia. Es también miembro de la Asociación Palabra de CRIO, del Grupo de Investigación en Historia Militar de Culturas Antiguas. Y miembro fundador de la recién creada Asociación Mexicana de Arqueología e Historia Militar. Su línea de investigación es el papel de las Fuerzas Armadas y su relación con la formación de los sistemas políticos y el Estado. Cuenta con diversas publicaciones, tanto en México como en el extranjero. Así pues adelante. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y por supuesto, no me queda más que agradecer a la rectora del Centro Universitario de Integración Humanística, María Gómez Díaz, y por supuesto a la directora académica, Ana Lourdes Ross, por la invitación a realizar esta breve, brevísima conferencia en torno a la historia militar, con el tema específico de historia militar, ¿para qué? Entonces, por supuesto, muchas gracias a todos los que nos escuchan y a los que nos han escuchado a lo largo de estas semanas. Esperemos que, al menos en la medida de lo posible, estas conferencias, estos ciclos de conferencia, puedan aclimatarlos mejor a la cuarentena. Muy bien. Y hoy me gustaría hablar del tema de la historia militar, específicamente con la pregunta, ¿para qué? En nuestro mundo postmoderno, generalmente, le buscamos una razón de ser a las cosas. Todo tiene que tener una funcionalidad. Y parece que las humanidades, a diferencia, por ejemplo, de las ciencias naturales, o de las ciencias en la ingeniería, la biología, la física, etc., no tienen que justificarse tanto ante la sociedad, ¿no? O sea, es casi inherente el hecho de que un médico estudie su carrera, ¿no? Para salvar vidas. Un arquitecto, un ingeniero, juega para la construcción. En cambio, la mayoría de las humanidades, y específicamente en el caso de la historia, pues hay que justificar, ¿para qué estudiamos historia? ¿Cuál es el sentido de estudiar historia? Como lo vamos a ver, específicamente en el tema de la historia militar, es muy, muy importante comprender, entender para qué estudiamos y por qué estudiamos la historia militar. Muy bien. Ahora bien, este... Ahora bien, generalmente, nosotros, bueno, el público en general, seguramente en algún momento de sus vidas han ido a este tipo de tiendas de conveniencia o tiendas departamentales, sin hacer propaganda de ningún tipo. Piensen, por ejemplo, en Sandbox, ¿no? Que es la más sencilla de ubicar. Oliver Pool, Palacio de Hierro, etc., etc., ¿no? Este tipo de tiendas donde se vende un montón de mercancía de diferentes tipos. Y en algún momento seguramente han ido a la sección de la librería, donde tienen libros, revistas, etc. Y si nos vamos a la sección, digamos, de historia, lo que se relaciona con la historia militar en un sentido práctico, de cultura popular, es algo parecido a lo que tienen ustedes en la imagen. Generalmente, la historia militar se asocia con las biografías de los grandes hombres. Aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a biografías que hablan acerca de Hitler, de cómo este ser tan maligno llegó a posicionarse en la mente y los corazones de todos los alemanes para realizar sus crímenes de guerra, por ejemplo. O tenemos a Churchill, que también es uno de los más biografiados, ¿no? Cómo este político británico se enfrentó a una Inglaterra dividida que estaba a favor de los nazis y que terminó imponiéndose para enfrentarse a los nazis, ¿no? Y terminó ganando, ¿no? Cuando todos lo tenían en contra. El mito de la gran batalla de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? La batalla aérea. O, por supuesto, de Stalin, ¿no? También este diplomático político de hierro que se convirtió en el gran referente de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y cómo gracias al uso efectivo de las fuerzas militares del Ejército Rojo lograron imponerse a los nazis, ¿no? Ganando la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria, como ellos la conocen. O, por supuesto, el caso de Napoleón, que es uno de los generales más biografiados, yo creo, de toda la historia, junto con Federico II, ¿no? Y tema de discusión y de debates en las academias militares, ¿no? Pensemos en Giomini, por ejemplo, en Clausevilles, los grandes teóricos de la historia militar del siglo XIX. Y, por supuesto, ¿no? Cómo un paisano italiano logró convertirse en el emperador de Francia y tener a la mitad de Europa a sus pies, ¿no? O, por supuesto, Carlos V, ¿no? Que también ha sido ampliamente biografiado, principalmente por los ingleses. Pensemos en Thomas Helio y en Geoffrey Parker en su momento. Y, claro, cómo a partir de su figura se construye el Imperio Ultramarino Español. Entonces, a donde quiero llegar, básicamente, es que la historia militar parece que está inherentemente vinculada a la cuestión de la alta política, a la biografía de grandes personajes y, en muchas ocasiones, se vincula con las propias dictaduras, ¿no? En un sentido de que la historia militar, al ser un aparato de propaganda de la biografía, también puede ayudar a justificar el que ciertos sujetos non gratos, dígase los dictadores militares, por ejemplo, suben al poder, ¿no? Y parece que, como propaganda, la historia militar ayuda a justificar su permanencia en el poder. Entonces, esa es la forma más común en la cual entendemos la historia militar, ¿no? Y por eso, el anterior, por favor, todavía no nos adelantamos tanto. Y por eso me gusta mucho poner este tipo de collage, este tipo de imágenes, porque representa la visión clásica que tenemos de la historia militar, ¿no? Y no solo eso, esta es una visión que todavía permea mucho en Latinoamérica. En los años 80, por ejemplo, bueno, y que es una visión que ya ha sido abandonada por el resto de las comunidades, tanto europeas como norteamericanas, ¿no? Y les pongo un ejemplo. En los años 80, en la revista, una revista de difusión muy famosa británica, Historia Today, publicaron un breve, un pequeño artículo, coordinado, me parece, por Michael Howard, cuya pregunta es, ¿qué es la historia militar? Y en este brevísimo artículo participaban otros cinco o cuatro historiadores militares, reconocidos así mismo como historiadores militares, y que hablaban de su experiencia en torno a la historia militar, y qué significaba para ellos el estudio de la historia militar, desde una perspectiva científica. Eso en los años 80. Hoy en día, el debate de para qué sirve la historia militar, si la historia militar es buena o mala, estudiaron las academias universitarias, ya ha sido completamente superado en países como Europa, Estados Unidos, principalmente en Inglaterra, y en Estados Unidos, ¿no? Que son los pilares de la historiografía militar moderna. ¿Por qué? Porque es un debate ya bastante rancio, muy de los años 70, en el cual el descolonialismo, los nuevos giros en la historia cultural, historiográfica, lingüística, etcétera, etcétera, los diferentes giros historiográficos, estaban realmente criticando el papel de las fuerzas armadas y del imperialismo. Después de los años 80, pues ya hay una nueva revalorización de la historia militar. Pero esos debates, aparentemente, no han llegado a Latinoamérica. Y no porque no querramos, ¿no? Así han hecho intentos muy, muy sofisticados de traer la historia militar a América Latina. Ya lo veremos más adelante. Pero más que nada por el propio sesgo ideológico que representa la historia militar en Latinoamérica. Como les digo, generalmente se vincula con las dictadoras militares. Y junto con África, pues me atrevería a decir que no hay otro continente que ha recibido tanto el embate de la dictadura militar como América Latina, desde México hasta Argentina. Entonces, en las academias universitarias, perdón, todavía hay un gran sesgo historiográfico. Hay todavía un, ¿cómo llamarlo? Un miedo, una aversión al estudio de la historia militar. Como decía un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Que, generalmente, hacer historia militar significa que tú eres un criptofacho, ¿no? Que quieres ser un fascista, pero no lo demuestras completamente. Como les digo, para cerrar este orden de ideas, pues es una visión que ya a nivel historiográfico en general, a nivel mundo, ya ha sido debatida y hasta rechazada, ¿no? Hay academias especializadas en las cuales hay un vínculo directo entre historiadores propiamente militares, en el sentido de militares que forman parte activa de las Fuerzas Armadas y historiadores militares, dígase, académicos, que se interesan por el estudio de la historia militar. Y en esta unión, pues, salen nuevos paradigmas historiográficos, que en su momento vamos a ver. Entonces, este, como esta especie de lluvia de ideas, nos permite situarnos, porque es importante el estudio de la historia militar. Y es a lo que vamos, ¿no? Sabiendo que hay esto de prejuicio sobre la historia militar, deberíamos ahora estudiar cómo se estudia y para qué se estudia. Y ahora sí, la siguiente, por favor. Una de las formas más antiguas del estudio de la historia militar, o la escritura de la historia militar, es, por supuesto, la historia de Estado Mayor, las historias de Estado Mayor. En este caso les pongo dos ejemplos muy claros de, ¿a qué me refiero con la historia de Estado Mayor? Carl von Clausewitz, de la guerra, y Charles, digo, Antoine Henry Lomini, sobre el arte de la guerra, ¿vale? La historia de Estado Mayor se refiere a la producción histórica que realizan las propias academias militares para el consumo de los propios militares. Esto es, es historia militar escrita solo para el consumo de los propios militares. ¿Por qué? Porque la historia de Estado Mayor tiene una función. Sirve para enseñarles a los militares cómo operar en el campo de batalla. Esto es, la historia de Estado Mayor se escribe con la intención de extraer leyes universales del arte de la guerra que puedan ser fácilmente aprehensibles y reproducibles en circunstancias parecidas. Esto es, en un caso de guerra, cómo operaría, por ejemplo, el ejército mexicano en caso de una invasión, cómo lo haría, por ejemplo, Federico II el Grande en el caso de las invasiones de la guerra de los Siete Años, ¿no? ¿Cuál fue la línea de suministros? ¿Cuál fue el planteamiento táctico, el planteamiento estratégico, la gran estrategia que tenían los comandantes en la antigüedad y que estas estrategias les ayudaron a plantear, a solventar retos militares, ¿no? Entonces, básicamente, la historia de Estado Mayor, digamos, ayuda a, le enseña a los militares cómo operar. Tengamos en cuenta que la carrera de los militares no es algo que se pueda, no es algo que puedan estudiar prácticamente, en el sentido de que no es que haya guerras en las cuales ellos pueden estudiar directamente los conflictos armados. Entonces, la forma en la que estudian y aprenden tácticas y operaciones militares es a partir de la historia. En este caso, en el siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, hay un gran paradigma de la historia militar, en el sentido de que Napoleón se alza como el gran referente del triunfo de la táctica y de la estrategia militar. Entonces, por supuesto, toda Europa estaba muy al pendiente de cómo este sujeto, este Napoleón, logró derrotar a los ingleses, a los austriacos, a los españoles, en diferentes tratos de operaciones. Entonces, después de las guerras napoleónicas, salen estos dos exmilitares, bueno, militares, ¿no? En su momento fueron militares, y que estuvieron muy al pendiente de cómo se desarrollan las campañas napoleónicas. Y cada uno hablando y reinterpretando la carrera de Napoleón en sus propios términos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Carl von Clausewitz, él estaba muy consciente de la problemática que suponía la escalada de violencia inherente a las guerras. sugería a Clausewitz que para que la guerra fuera efectiva tenía que ser dirigida por los propios humanistas. Esto es, historiadores, políticos, abogados, diplomáticos, etcétera. Gente que conocía los peligros de que un conflicto escalara hasta el exterminio. Esa era la gran problemática de Clausewitz, ¿no? El miedo que tenía a que en algún momento la guerra podía llegar a ser tan prolongada que terminaría por exterminar a ambos contendientes, ¿no? Entonces sugería que para que no llegáramos a ese extremo hubiera humanistas que pudieran ponerle un alto antes de llegar a esa escalada de violencia. En contraposición, Yomini sugería que quienes deberían dirigir las operaciones militares tenían que ser gente capacitada en el ejercicio de las armas. Esto es, los propios militares. Los propios militares. Los militares que recibían una instrucción militar que conocían sobre táctica, operaciones militares, logística, avituallamiento, tenían su estado mayor, etcétera. Especialistas en el arte de la guerra. ¿Por qué? Porque sugería Yomini que la guerra podía identificarse o comprenderse como una ciencia, la ciencia de las armas. Entonces, de nuevo, en función del estudio de la historia se pueden obtener leyes universales que puedan explicar cómo opera la violencia organizada. Entonces, estos son los grandes referencias de la historia del estado mayor. Básicamente, es escritura muy técnica, si lo habremos de esta perspectiva, que está encaminada, como les digo, a que los propios militares entiendan cómo hacer la guerra. Muy bien. La que sigue, por favor. Exactamente. Muy bien. Esta es una vertiente y tiene su utilidad. La historia del estado mayor tiene la utilidad que sirve para enseñarle a los historiadores, a los militares, cómo hacer la guerra, cómo practicar la guerra. Y también para entender cómo se perdió una guerra, ¿no? Las grandes historias del estado mayor que se construyeron después de la Primera Guerra Mundial para entender cómo ocurrió todo y que eran volúmenes gigantes, enormes, de 20 volúmenes que hablaban acerca de todo lo que significó la Primera Guerra Mundial. Pero una forma mucho más arcaica de la funcionalidad, del funcionamiento, de para qué sirve la historia militar, es tan sencilla como para el mismo entretenimiento, el entretenimiento lúdico de las personas. En Occidente tenemos nuestro gran ejemplo paradigmático, ¿no? Homero y la Iliada. Pensemos así, sencillamente. ¿Cuál es el tema de la Iliada? La guerra de Troya. La guerra de Troya. Y a lo largo de este enfrentamiento, de este último año de los 10 años de sitio de la guerra de Troya, pues Herodoto, digo, Homero, perdón, va colocando a sus personajes, ¿no? De una forma muy teatralizada incluso. Los que lo hayan leído saben de lo que hablo, ¿no? Por ejemplo, los enfrentamientos son muy del signo hollywoodense, ¿no? En este caso, por ejemplo, la película de Troya es un buen ejemplo de cómo se extrae el discurso de Homero, ¿no? Piensen en la muerte de Patroclo, ¿no? El enfrentamiento que tiene con Héctor. Hay un punto en la película, los que la hayan visto, en el cual incluso hasta los propios griegos, los aqueos y los troyanos dejan de pelear y hacen un círculo para contemplar el enfrentamiento entre Patroclo y Héctor. Entonces, ese tipo de discursos narrativos los emplea justamente Homero. Entonces, imaginémonos, ¿no? Al bardo o a los bardos que están cantando los hechos de la guerra de Troya. Imaginémoslo en el ágora, o no en el ágora, bueno, al lado del mar, si lo quieren ver de forma más romántica, al lado del mar, con los jóvenes ilustres contemplando, ¿no? Al propio bardo, ¿no? Y escuchando detenidamente cómo se desarrollan estos enfrentamientos. La cólera de Aquiles, ¿no? El enfrentamiento entre Héctor y Patroclo, por ejemplo, entre Diómedes y Eneas y el resto de los grandes héroes, ¿no? Entonces, hay que verlo de esa perspectiva también. Y claro, por supuesto, para el entretenimiento mutuo, ¿no? Y como es entretenimiento, pues, no hay tanta precisión histórica, ¿no? En el sentido de que los propios hombres interactúan con los dioses. Entonces, esa parece que es la forma más antigua de producción historiográfica, ¿no? La globalidad, ¿no? Básicamente, como una forma de disfrute, de entretenimiento. La historia militar como una forma de entretenimiento. Sin embargo, también en la tradición historiográfica occidental tenemos a nuestros dos grandes pilares de la historia. Heródoto y Tucídides. Y de nuevo, ¿cuál es el tema de ambos? La guerra. Para Heródoto, el tema, por supuesto, y él lo dice muy al principio de su texto, ¿no? De los nueve libros de la historia. Él escribe para que los hechos de armas de los grandes héroes, tanto medos como griegos, no se pierdan en las líneas de la historia. No sean olvidados, básicamente. Entonces, tiene un sentido, de cierta forma, legitimador del estudio de la guerra. Y también Tucídides, Tucídides, también al principio nos habla de que la mayor confrontación bélica de todos sus tiempos, de toda la historia griega fue las guerras del Peloponeso, la guerra del Peloponeso, el enfrentamiento entre los atenienses contra los espartanos, digamos, a grandes rasgos. Entonces, muy interesante, ¿no? Todavía no, por favor, antes, antes. En el caso de Heródoto, es interesante porque él, seguramente los que lo han leído, saben de lo que hablo, mete muchos elementos de antropología, incluso social, ¿no? De cultura. Él se dedica a comparar las diferentes culturas, tanto de los medos, fenicios, griegos, egipcios, etcétera, etcétera, ¿no? Y también la parte bélica, ¿no? Las diferentes formas en las que luchan desde un punto de vista cultural. Y, por otro lado, Tucídides se encarga más bien de vincular los elementos tácticos, operativos, de cómo se desarrolló la guerra del Peloponeso con los propios objetivos, ¿no? Por supuesto, cada uno tiene diferentes objetivos, ¿no? El objetivo de Tucídides es explicar por qué los atenienses perdieron su imperio, ¿no? Y fueron derrotados por los propios espartanos. Y al hacerlo, pues le da un valor político a la historia militar. O sea, la historia militar la ayuda a Tucídides a explicar este, digamos, esta decadencia del imperio ateniense. Entonces, hay un vínculo entre la historia militar y la historia política. Es uno de los primeros vínculos que podemos encontrar en la narrativa occidental. Entonces, también, ¿no? Tenemos por un lado, en este caso, que la historia militar sirve como una forma de entretenimiento. Y piénsenlo también en las secciones de historia, ¿no? De... Del Sámer, del Liverpool y todas estas tiendas de conveniencia. O sea, ¿qué tenemos, no? El desembarco del Día D, por ejemplo. Las campañas de Federico el Grande, ¿no? El Rommel, también el Rommel, es uno de los grandes biografiados, ¿no? El África Corps, en el norte de África. Napoleón, ¿no? Las grandes campañas de Napoleón, ¿no? La gente no interesa consumir este tipo de cosas y vale la pena estudiar por qué, ¿no? La violencia organizada como una forma de entretenimiento. Ahí lo único que tenemos que tener en cuenta es que mucha de esta producción historiográfica no la hacen historiadores en sí, ¿no? Por supuesto, hay excepciones, ¿no? Más bien, mucha de esta bibliografía que se presenta en estas tiendas de conveniencia, la redactan periodistas en su mayoría que tienen la ventaja de que escriben muy bien. Sin embargo, su apreciación histórica o militar puede llegar a ser cuestionable. Es lo que ocurre, por ejemplo, aquí en el caso de Paco Taibo, ¿no? Paco Taibo II, que en realidad él no es historiador, pero su producción historiográfica ha sido muy rica y el ventaja que tiene es que tiene una pluma magnífica. Les puede o no gustar su apreciación histórica, les puede o no gustar su carrera política o sus tendencias políticas, pero lo cierto es que sabe escribir muy bien y sabe venderse muy bien. Piensen en Patria, por ejemplo, en estos tres volúmenes que hizo sobre la guerra de reforma y la intervención, Temporadas o pilotes. Son libros muy, muy buenos, bien escritos y que te atrapan. Pero de nuevo, no, no es historiador. No estoy peleado con el término ni nada, pero hay que tener en cuenta esos elementos. Ahora sí, la que sigue, por favor. Muy bien. Uno de los grandes temas de la historia militar, ya lo vimos, fue la biografía, pero también lo que se conoce como la pieza de batalla, la historia de batalla. En que para los franceses termina siendo un concepto de acontecimental, si es que existe esa traducción, es benimetil, ellos lo llaman, pero es el estudio y la descripción de las batallas, de las batallas. Los ingleses tienen una producción historiográfica muy rica respecto a esto, que viene incluso desde la época victoriana, desde la segunda mitad del siglo XIX, lo que se conoce como las grandes batallas de Cicilleras. En este caso, el inaugurador de esta tendencia, de esta línea historiográfica, fue el abogado adicto a la historia, además, Sir Edward Crecy. Crecy, un inglés, que publicó un libro que se llama las batallas decisivas del mundo desde ese maratón hasta Waterloo. A él lo que le interesaba era ver estas diferentes batallas. Cuando hablamos del mundo, en este caso hablamos de Occidente, por supuesto, estas grandes batallas occidentales que le dieron forma a Occidente. Eso es muy interesante, porque genera o construyó o desarrolló un aparato historiográfico muy ideologizado, que tiene, en última instancia, un vínculo con las obras de Davis Hanson, Victor Davis Hanson, estadounidense, que él se dedicó al estudio de la falange oflita para comprender, después, que hay un vínculo entre la forma en la cual luchan los griegos con la forma de hacer la guerra en Occidente. Entonces, por ejemplo, tiene esta publicación en Matanza y Cultura, donde básicamente es cómo Occidente se hizo dueño del mundo, a partir de ciertas tradiciones militares muy específicas, lo que ellos consideran muy específicas, que podría ser, por ejemplo, el uso de infantería pesada en el campo de batalla, ejércitos democráticos, el uso o la adopción de ciertas tecnologías y, por supuesto, su capacidad de resistir la muerte en el campo de batalla. Pon ejemplos en los cuales los persas o otro tipo de... o los mexicas, incluso, ¿no?, cuando habla en ocasiones acerca de la guerra aquí en Mesoamérica, ¿no?, cómo tenían miedo estos enemigos de Occidente a perder hombres en el campo de batalla, no así los occidentales, ¿no?, que ellos no le tenían miedo a la muerte, básicamente, ¿no? Entonces, como lo ven, son historias muy ideologizadas, que lo que buscan en última instancia es vincular la supremacía occidental con su supremacía en el campo de batalla, ¿no? Entonces, colocan un montón de batallas que les permiten justificar esta propuesta, ¿no? Por ejemplo, Tours, en el siglo VIII a.C., ¿no?, el momento en el cual se frenó el avance de los musulmanes en Francia, ¿no?, con Carlos Martel. O, por ejemplo, la... Waterloo, que es la clásica, ¿no?, la clásica, en la cual, si no se hubiera derrotado a Napoleón, quién sabe qué hubiera pasado con Europa, ¿no? Termina siendo obras que reducen el gran proceso, el gran proceso histórico a un único punto, ¿no? Pero eso, en muchas ocasiones, termina siendo acontecimental porque es mucho más, va mucho más allá del análisis histórico. Muy bien, ahora sí, la que sigue, por favor. En el mismo tiempo, hay que considerar la idea del vínculo que puede existir entre la, digamos, la historia social y la historia militar, ¿no? Elementos que desde principios del siglo XX se empezaron a poner de moda dentro de la propia narrativa histórica, historiográfica. Y aquí tenemos a dos grandes ejemplos, ¿no? Por un lado, en el caso alemán del mundo germánico, Hans Delbruck, que fue un gran historiador militar de su época y, este, de hecho, tuvo una participación importante en el desarrollo de la República de Weimar después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en el lado anglosajón tenemos a Charles Uman, uno de los grandes historiadores militares de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que todavía en la tradición inglesa se considera el padre, el fundador, al menos uno de los fundadores de la historia militar en Europa, en Inglaterra, perdón. entonces, esto, esta producción historiográfica buscaba vincular de cierta forma el proceso de la historia militar dentro del proceso formativo de las grandes naciones, ¿no? Era vincular cómo evolucionaba, por ejemplo, Alemania, cómo evolucionaba Inglaterra, a partir del proceso bélico, ¿no? a partir de la inversión que le daban los estados en el desarrollo armamentista, ¿no? No solo quedarse en el plano meramente operativo, táctico o estratégico, sino realmente para qué funcionaban las fuerzas armadas. Y eso tiene repercusiones todavía más adelante, por ejemplo, un libro muy interesante, La organización militar en tiempos de Eduardo III, de, ahorita, a ver si recuerdo el nombre, ahorita no lo tengo, publicado en los años 60, y que es un libro bien interesante porque no habla propiamente del ejército inglés de Eduardo III durante la Guerra de los Inlanos, sino más bien cómo la propia sociedad civil se organizaba en tiempos de guerra. Esto es la creación de ciertos cuerpos de milicia, si podemos usar la palabra, la defensa de los puertos, la extracción de recursos económicos y el habituamiento para ser dirigidos a diferentes partes de los frentes, o incluso el propio reclutamiento. Entonces, de cierta forma, también esta obra de este historiador también británico se vincula mucho con la obra de Hans Dirk y Charles Sohn. Entonces, el vínculo que existe entre la historia militar y la formación de los estados. ¿Vale? La que sigue, por favor. Muy bien, siguiendo un poco con la narrativa histórica, en los años setenta, en el setenta y tres, si mal no recuerdo, se ha publicado la obra de John Keegan, también británico, en inglés, El rostro de la batalla. Es una obra clásica de la historia militar, entonces yo se la recomiendo altamente a los que estén interesados en la historia militar, porque básicamente todos empezamos con este libro, ¿no? Es como el libro de Kabayzgar que todos en nuestro grupo de seminario de historia militar y naval tuvimos en su momento, ¿no? Es un libro muy, muy interesante porque como bien lo dice el texto, el título, su interés es el estudio, no, de los grandes hombres. Esto es, no el estudio biográfico, no el estudio de las dictaminaciones que hizo Napoleón para la campaña de Egipto, por ejemplo, o la campaña en Austria, la campaña de Rusia, ¿no? No trata tampoco sobre la visión del general en el campo de batalla, esta visión periférica, global, que es muy sospechosa, que puede ser incluso un relato construido, ya lo podríamos discutir en su momento, y que lo que hace es enaltecerse a ese mismo, ¿no? Como en el caso de Julio César, ¿no? Sí, Julio César, en sus campañas en la Galia y en la guerra civil, ¿no? Que básicamente se enaltece y pone a sus tropas como simples extensiones de su propio pensamiento, como si fueran autómatas, casi, casi, ¿no? Algo así como Julio César dijo que sus tropas, su legión, fuera hacia tal punto, y su tropa le hizo caso. Al contrario, John Kiegan se va, más bien, busca invertir el orden narrativo, no dice por los grandes hombres, sino por la versión del enfrentamiento que tiene el soldado como de corriente. Es muy interesante porque muchas de sus fuentes son cartas, por ejemplo, él maneja tres, tres enfrentamientos, Agincú en 1415, Waterloo en 1815 y el Somme en 1916, ¿no? Entonces, esos tres, esas tres batallas las analiza desde la perspectiva del soldado de a pie. O sea, es la misma historia de batalla, pero cantada desde este punto de vista, ¿no? Esto es las vivencias del soldado de a pie. Por ejemplo, Magikur nos decía que muchos de los soldados de los arqueros pues en realidad tenían disentería, ¿no? Entonces, imagínense la diarrea y tuvieron que luchar en el campo de batalla usando un pañal, ¿no? Para sostener sus esfínteres. O, por ejemplo, el miedo que tenían, el trauma que empezaron a generar los propios soldados británicos a partir de los bombardeos alemanes, ¿no? etcétera, etcétera. Básicamente es el estudio de la pieza de batalla pero vista desde el soldado de a pie. Y eso genera ciertos discursos antropológicos, culturales que nos permiten teorizar mucho más la propuesta de John Keegan. Y, por supuesto, eso deriva en una narrativa historiográfica que termina ser un poco obscena. ¿Está cierto? Y la crítica que podemos hacerle a John Keegan es justamente eso. Al final lo que tenemos es que su obra dio pie a obras de historia militar un poco más obscenas en el sentido de que la sangre, las vísceras, el miedo es lo que permea dentro de la narrativa histórica. Que, bueno, es necesario comprenderlo porque la guerra no es una cosa bonita en el sentido de que siempre va a haber destripados y siempre va a haber violencia de diferentes tipos. Pero, bueno, tampoco podemos superizar el discurso de la historia militar nada más a la parte gráfica. Y no tendremos, estaríamos haciendo ideología hasta cierto punto. Y hablando de ideología, justamente, retomamos la obra, otro libro de 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 Western Way of War y toda la producción historiográfica que gira en torno a ello. Como les repito, es esta misma idea de cómo la existe una superioridad occidental en el campo de batalla que se reduce, como les digo, al uso de ciertos armamentos que son ejércitos democráticos que son ejércitos que luchan en formación cerrada y ejércitos que no le tienen miedo a morir, a derramar sangre, a morir por su papel, por su país, perdón. Y en función de eso, pues parece que parece que los occidentales le ganan por cualquier otra cosa a los al resto del mundo, ¿no? Entonces vale la pena leerlo para comprender sus postulados teóricos, pero siendo muy críticos al respecto, ¿no? Porque, por supuesto, ya se ha demostrado que los occidentales no son los únicos que han desarrollado sistemas parecidos, ¿no? Y, por otro lado, no en todas las ocasiones esa misma forma de operar les permitieron hacerse con las victorias, ¿no? Más bien fueron derrotados, o lo que es peor, lo que es peor, ¿no? Que no siempre los occidentales lucharon de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, el caso griego es muy sencillo, parece que la historia de Grecia, del ejército griego, se basa en el hoplón, ¿no? En la falange o plita, y parece que es el único sistema militar, ¿no? Con el cual no tuvieron tantos triunfos, pero después resulta que eso también fue una narrativa inventada por los propios griegos, y en muchas ocasiones utilizaron fuerzas auxiliares de infantería ligera, caballera ligera, para completar a sus ejércitos en el campo de batalla. O sea, a donde quiero llegar es que termina siendo ideología esta idea de la forma occidental de hacer la guerra. La que sigue, por favor. Y si de ideología hablamos, por supuesto, no podemos quedarnos, irnos, sin hablar acerca de la teoría de la revolución militar. Y aquí es cuando ya vemos, ahora sí, la influencia que tiene la historia militar y la narrativa de la historia militar en su intromisión, bueno, o en su entrada, propiamente dicho, en su entrada en las academias militares. La teoría de la revolución militar surge como en una lectura inaugural en 1955, de mal recuerdo, Michael Roberts, un historiador inglés, inglés, por supuesto, tenía que ser inglés, especialista en el ejército sueco de Gustavo Adolfo de Suecia del siglo XVII, en el cual sugería que hubo ciertos, ciertas transformaciones militares que le permitieron tanto a Guillermo de Nassau en 1556, el conde de Ranch, el duque de Ranch, perdón, rey de los Países Bajos, y que terminan en un proceso de 100 años con las reformas de Gustavo Adolfo, el rey de Suecia, en 1666. Y estas reformas o estas transformaciones militares se basan en la adopción de las armas de fuego a partir de la lectura de ciertos manuales militares extraídos de los manuales romanos y griegos, perdón, la formación de ciertas academias militares para la instrucción específica de los comandantes de las fuerzas armadas, el aumento en el tamaño de los ejércitos que deriva en una estandarización tanto en los uniformes como en el armamento. Entonces parece que esto dio pie a una revolución militar que luego los teóricos que siguieron a Michael Robbins la vincularon con el proceso formativo de los estados modernos, el absolutismo. El absolutismo como el gran ente que tiene la capacidad de extraer recursos económicos, que tiene una fiscalidad muy bien establecida y que esa fiscalización de los recursos económicos las permite redistribuirlas en los campos de batalla y en la formación y en el mantenimiento de fuerzas militares que operan todo el año. Abandonamos la leva, abandonamos los contratos de vasallaje y ahora nos quedamos con fuerzas militares permanentes. Entonces, todo eso deriva de la teoría de la revolución militar y se convierte en un gran hito después de los años ochenta porque ahora sí son los académicos los que se encargan del desarrollo de esta teoría vinculando, como les digo, el proceso formativo de los estados con el desarrollo de las fuerzas militares y con un alto componente tecnológico porque en muchas ocasiones se coloca como punto medular o como punto de cambio de las transformaciones militares el uso de la tecnología militar. Por ejemplo, el uso de las armas de fuego, ya sea artillería o armas de mano. Yo también les recomiendo, por supuesto, el clásico artículo de Clifford Rogers, la revolución militar de la guerra de los cien años, donde habla justamente de cómo a partir de estos componentes de la revolución militar se puede explicar el triunfo de Castilla y Aragón en la expulsión de los últimos musulmanes de la península ibélica y, por supuesto, el triunfo de los franceses en contra de los ingleses. Parece que ya desde la época de la guerra de los cien años se pueden encontrar los orígenes de la teoría de la revolución militar. Entonces, esta teoría ha tenido una alta aceptación o tuvo en su momento una alta aceptación en las academias militares. Por primera vez, después de mucho tiempo, estamos viendo que son los académicos los que están dirigiendo los debates en torno a la historia militar y son en las propias académicas donde se desarrolla este tipo de debates, los cuales son muy eruditos y muy especializados, por supuesto. Por ejemplo, el caso de la revolución que es la obra paradigmática que junta todos los componentes de la teoría de la revolución militar de Geoffrey Parker, ¿no? En la cual sugiere que Europa sufrió un proceso de revolución militar, por supuesto, que va de 1500 a 1800 aproximadamente, bueno, tampoco no es tan largo, ¿no? Porque también es debatible la idea de revolución en sí, pero que le permitió a finales hasta 1800 consolidar su proceso de expansionismo y de imperialismo. Básicamente, lo que busca explicar Geoffrey Parker es cómo este proceso de revolución militar le permitió a Europa hacerse con el 90% del mundo hacia 1800, ¿no? O sea, ¿por qué Europa es tan triunfante hacia 1800? Pues resulta que viene de la idea de la revolución militar, ¿no? Muy parecido a lo que hacía Hansel, por supuesto, ¿no? Pero ahora de forma mucho más teórica. Por supuesto, no está libre de debates, ¿no? A pesar de que es una teoría que en su momento tuvo una amplia aceptación, hoy en día ya ha sido seriamente cuestionada, precisamente porque se vuelve determinista hasta cierto punto, ¿no? Y porque es imposible cuantificar el resultado de una revolución militar, ¿no? O sea, es difícil saber si realmente el proceso de cambio se dio a partir de estas reformas militares, ¿no? Y lo que es peor resulta que a lo largo de toda la historia, a lo largo de todas las épocas, a lo largo de todos los contextos geográficos, no solo en Europa, también en Asia, ha habido un montón de revoluciones militares. El último libro, el de Antonio Andrade, Antonio Andrade, perdón, La edad de la pólvora, justamente eso, ¿no? Está muy críptico en el sentido de que nunca menciona la teoría de la revolución militar, más que en un apartado muy discreto, pero obviamente al ser alumno de Parker sabemos la línea historiográfica por la que va. Y lo que dice que justamente, ¿no? O sea, también hay ciertos procesos en China que nos permiten hablar, o le permiten a Antonio Andrade hablar de que hay, de que ahí puede haber una idea de revolución militar. Sin embargo, les digo, es una teoría muy cuestionada, muy debatida, que a partir de los años 2000, del 2000, ya empezó a ser rechazada por muchos académicos militares, ¿no? Miembros de la academia universitaria dedicados a la historia militar, precisamente por la dificultad que existe en torno a comprender que es una revolución militar, ¿no? Y saber cuáles son los puntos fijos en los cuales se dio esa revolución militar y los componentes que le integran, no solo la tecnología, sino también los procesos históricos. Entonces, al mismo tiempo, también les recomiendo la obra querida Geoffrey Parker y que además los primeros capítulos los hace David Hanson, entonces podemos ver los elementos ideológicos que están implícitos, que es una historia de la guerra, historia de la guerra mundial, si la vemos así, con la revolución militar como paradigma. Entonces, bueno, eso para que nos quede un poco claro cómo la historia militar se ha insertado dentro de las academias militares y tiene una función explicativa muy, muy fuerte. La que sigue, por favor. Y no solo eso, bueno, antes de entrar a esto, la dejamos aquí, pero antes de terminar con esto, de la revolución militar deriva su componente mucho más explícito, que es la revolución en asuntos militares, que es una teoría que surgió a partir de los años 70, 60, en las academias militares rusas y que tenía como objetivo explicar los nuevos paradigmas tecnológicos de la guerra moderna. Esto es, la nueva tecnología que se estaba desarrollando en el mundo, en el mundo tanto occidental como en el mundo soviético. Principalmente, y tenía mucho que ver con la cuestión de las telecomunicaciones, esto es, como esta nueva tecnología de microchips iba a permitir que la guerra fuera mucho más precisa, que ahora fueran requeridos más técnicos que propiamente militares de carrera que permitieran o que pudieran operar misiles balísticos, por ejemplo, trasatlánticos que pudieran apuntar y caer en un blanco específico. Entonces, todas estas problemáticas después se vincularon con el proceso del neoliberalismo de los años 80 y al final lo que tenemos es la idea de cómo el Estado tiene que estar ausente en el desarrollo de las nuevas tecnologías militares. ¿Por qué? Porque si la revolución militar se trataba del proceso de formación del Estado a partir del uso de las fuerzas armadas, la revolución en asuntos militares es más bien la fragmentación del Estado a partir de las fuerzas armadas, a partir de las fuerzas militares, en la cual ya lo que tenemos son guerras privadas o a lo que vamos son guerras privadas. Lo vimos, por ejemplo, en la guerra de Irak. Con estos contratistas de Blackwater, hoy se llaman Academy, me parece, que básicamente eran mercenarios que se utilizaban para cuidar a los diplomáticos estadounidenses en el campo de batalla. Pero tenían un vacío legal porque no eran fuerzas armadas pero tampoco se les consideraba mercenarios y entonces podían hacer cualquier cosa. Básicamente era una guerra privada en la cual las las empresas contratistas hacían ricas. Básicamente un soldado de Blackwater podía ganar diez veces más que un soldado regular desplegado en Irak. Entonces para eso van los teóricos en la teoría de la revolución militar. Perdón, la teoría de la revolución en asuntos militares. por otro lado y también se forma en las academias militares no hay que perderlo de vista. Ahora ya estamos hablando de pura academia militar. Otro discurso que se formaron a partir de los años ochenta que todavía están permeando muy fuertemente es el vínculo que existe no solo entre el Estado y las fuerzas militares sino también en la parte económica lo que se conoce como el Estado Fiscal Militar la capacidad que tiene de nuevo el Estado para fiscalizar los recursos económicos y dirigirlos a la construcción y el mantenimiento de fuerzas armadas pero también su vertiente el Estado contratante en este sentido el Estado no requiere que haya fuerzas armadas permanentes en su gran mayoría y lo único que hace es simplemente pagarle a contratistas para que despleguen fuerzas por ejemplo lo podemos pensar en Wallenstein el gran contratista de la guerra de los treinta años y bueno esos debates también ayudan a entender mucho el papel que está jugando el Estado como mediador entre las fuerzas armadas porque en última instancia hay que verlo desde esta perspectiva la historia militar tiene la utilidad en la cual explica la formación de los Estados ¿por qué? porque en última instancia los Estados están hechos para la guerra esto es seguramente habrá en algún lugar alguna civilización altamente pacifista que no crea en la formación de Estados ni crea en la formación de fuerzas armadas seguramente la habrá pero lo que la historia nos ha demostrado es que hay un vínculo muy muy fuerte entre el Estado y las fuerzas armadas porque las fuerzas armadas son el ente operativo el ente de la fuerza del propio Estado entonces si no entendemos de forma científica el papel dinámico que están sirviendo las fuerzas armadas en la formación de los Estados pues no vamos a entender nada y vamos a quedarnos con un sesgo historiográfico muy muy fuerte va a haber elementos que no sabremos explicar en la medida que no entendemos la historia militar entonces lo que queda al final es que la utilidad de la historia militar nos ayuda a explicar esta totalidad de la formación de los Estados y por supuesto si no lo hacemos de forma académica científica lo que va a ocurrir va a ser que pseudo historiadores en este sentido lo digo en el mejor de los términos por supuesto porque hay gente muy muy erudita que no sabe de historia o sea no tiene la formación histórica pero sabe un montón de historia militar los aficionados los que se encargan de la recreación histórica ellos saben te pueden describir la pieza los componentes del ataque T37 muy muy bien pero resulta que al final te pueden vincular esos elementos con el proceso formativo del estado soviético por ejemplo ese es el mejor de los casos en el peor de los casos los pseudo historiadores ahora sí vistos como realmente propagandistas que se interesan por ejemplo como la segunda guerra mundial por elevar el papel del ejército prociano de Federico II el grande como el ejército el mejor ejército del mundo cuando ya los propios historiadores militares han cuestionado mucho la propia capacidad de Federico II para operar en diferentes frentes que se salvó pero no por las circunstancias militares sino por otro tipo de elementos ajenos entonces ese es el gran problema de que los propios historiadores militares no se formen en la academia que queda en manos de los historiadores y que termina siendo propaganda porque les conviene la propaganda vende mucho vende mucho entonces nuestro deber como historiadores militares es justamente combatir la ideología y ayudar a que la sociedad comprenda fuerte papel el fuerte vínculo que existe entre el Estado y las fuerzas armadas muy bien ahora bien ya para cerrar me gustaría hacer un breve resumen porque ya hemos hablado de la historia militar de forma global mundial como se ha estudiado en el mundo pero vale la pena preguntarnos como se estudia aquí en México y no meto en Latinoamérica por supuesto valdría su propia explicación porque sería muy complejo y ellos siguen otra dinámica en este caso nos vamos a centrar nada más en México en la producción historiográfica lo cierto es que en México historiadores militares reconocidos como tales son muy pocos en realidad se cuentan con los dedos de las manos básicamente precisamente porque guarda esta carga ideológica es que si haces historia militar lo que estás haciendo es apoyar a las dictaduras militares como ya lo hemos visto de hecho lo hemos visto ninguno de estos historiadores salvo los más ideológicos como David Hanson a ninguno le ha interesado realmente las dictaduras militares o sea realmente es una falacia si es ideológico es más ideológica que otra cosa pero lo cierto es que aquí todavía en la academia mexicana pues está mal visto o no está no es que sea mal visto sino que es muy raro ver historiadores militares y también porque muchos no tienen la formación como les digo hay muy pocos y aquí podemos nombrar a tres al doctor Iván Maldesbuf que de hecho él fue mi director de tesis de maestría mi mentor por supuesto y es uno de los grandes historiadores militares de México aunque él es más del tipo naval se dedica más a la historia naval militar y les recomiendo por supuesto este libro no sé si todavía lo tengan en histórica creo que ya estaba agotado pero si lo consiguen es muy bueno y lo que hace es analizar la parte técnica de la construcción naval de los de las naves de la flota española del imperio español desde el siglo 16 hasta el siglo 18 pero el vínculo que guarda con el propio desarrollo moderno del imperio español o sea básicamente hasta qué punto la construcción naval forma parte de la propaganda o forma parte de la propia función del estado lo que hemos hablado el vínculo entre la historia militar y el estado la formación la etapa formativa de los estados por supuesto tenemos al doctor Moisés Guzmán Pérez de la Nicolaita bueno el doctor Iván Maldesbuf de la UNAM por supuesto el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y el doctor Moisés Guzmán Pérez de la Universidad Nicolaita de San Nicolás Hidalgo allá en Michoacán y este que también de hecho tiene uno de los seminarios de historia militar más antiguo me parece que fue formado en los años 70 si no recuerdo y él se ha dedicado más a la cuestión bibliográfica biográfica perdón biográfica de los personajes más relevantes de la historia mexicana él se dedica más a la cuestión de la independencia entonces también ver a los propios militares y el papel que guardan dentro de la propia historia los militares la biografía militar también es un punto muy importante importante y por supuesto también el doctor Marco Antonio Cerbero Obregón que es dedicado tanto a viejo mundo a la historia de Roma y a la historia del mundo mexica por supuesto y tiene varias publicaciones perdón relativas a la guerra en Mesoamérica tratando de demostrar de tirar este mito sobre las guerras floridas que parece que en realidad los mexicas solo les interesaba hacer la guerra con una especie de diversión él ha demostrado que va más allá de eso la guerra ritual lo que ocurre es que la mayoría de los historiadores los historiadores que intentan abordar el fenómeno militar perdón lo hacen de una forma tangencial o sea no se dedican a la historia militar en sí sino que utilizan a la guerra como un contexto para explicar otros fenómenos tanto políticos como económicos como culturales y está muy bien por supuesto pero hay que tener cuidado porque lo que terminan haciendo es historia social de la guerra como se le conoce historia cultural de la guerra historia económica de la guerra un ejemplo muy reciente es el libro de Iridia Flores que habla acerca de la vida cotidiana en tiempos de la independencia entonces pone a la independencia como la guerra de independencia como contexto y este pero lo utiliza para ver las dinámicas sociales ¿no? cómo se transforman las dinámicas sociales como es el caso de que la gente se haya casado más deprisa que antes ¿no? o como ciertas normalidades se pierden ¿no? como lo que está ocurriendo hoy en día ¿no? esta nueva normalidad de la cual habla el gobierno federal entonces bueno sí, sí este bueno entonces hasta aquí la dejamos la siguiente creo que ya es todo sí, ya es todo muy bien bueno eso sería todo de nuevo rey te doy mis agradecimientos por supuesto al al aparato burocrático del ESCUI y a todos los que nos escuchan ¿no? y bueno enhorabuena y ya saben cualquier pregunta respuesta comentario debate aquí estamos a sus órdenes muchas gracias muchísimas gracias Francisco excelente excelente plática muy muy interesante gracias a todos ustedes por su participación también obviamente ya me hago eco de lo que dijo Francisco sobre todo gracias a Italo Rúas por su arduo trabajo porque esto requiere mucho trabajo por detrás a Gabriel Gabriela y Sabrina Lara por supuesto por todo su empeño y a nuestras panelistas que siempre nos están apoyando otras bombalinas y por supuesto a nuestra rectora María Gómez Díaz gracias vamos entonces pues a los saludos gracias también a las personas que nos están haciendo todas estas preguntas saludos Amelia Morales Claudia Velasco muchas gracias Luis Pablo Brenes que anda por allí Martín Vázquez hola saludos y gracias por este evento María Isabel Gabaldad ¿cómo está? buenas tardes interesante tema profesor Francisco pregunta no comenta comenta la maestra Martín felicidades excelentes referencias de Homero Heródoto Itucídides con la guerra del Peloponeso me encantó el vínculo histórico militar con el histórico político muchas gracias muchas gracias que bueno que le pudo gustar le agradezco el comentario gracias dice Maru Cubas gracias Maru buenas tardes maestro Francisco a qué te refieres con el término ejército democrático ok ok sí sí creo que se me pasó explicarlo bien por el tiempo no se preocupen se refiere al hecho este concepto ideológico que habían desarrollado los griegos que no fue más que una propaganda y que lo encuentran vinculado con Genofonte en su marcha de los diez mil a Navasis la Navasis que es la historia de cómo diez mil mercenarios hoplitas griegos fueron contratados por el rey de Persia para hacer la guerra a los persas entonces después de que hubo muchas problemáticas estos hoplitas fueron abandonados y tenían dos opciones o regresar a Grecia como pudieran o quedarse y morir entonces el término de ejército democrático se refiere justamente a por un lado a lo que marca Genofonte en el sentido de que todas las decisiones operativas se tomaban en función de la democracia digamos había como decirlo digamos un proceso de debate en el cual cada uno exponía sus propios términos cuál era la mejor opción y al final todos votaban la clásica democracia eso por un lado de ahí se agarra Davis Hanson para hablar de ejército democrático el otro tiene que ver más con la cuestión de los ejércitos modernos en el sentido recuerden que antes el ejercicio armado estaba vinculado a los a la élite política a la alta nobleza los grandes cargos por ejemplo general los generales los mariscales de campo etcétera etcétera estaban relegados o no relegados sino pues la palabra apartados apartados para la élite económica entonces ellos eran los que iban a las academias militares etcétera etcétera entonces un ejército democrático se refiere más bien a los ejércitos ya contemporáneos en la cual por ejemplo en el caso del ejército mexicano no es por hacer propaganda pero así funciona el ejército o sea un campesino puede entrar al colegio militar después del colegio militar entrar a la escuela superior de guerra después de la escuela superior de guerra ascender y convertirse en general de división o sea no tu clase social no está superitada a tu avance en el escalafón militar a eso me refiero con ejército democrático pero muchas gracias muy claro muchas muchas gracias María Scanlan muy buena conferencia muy claro muchas gracias María pregunta Marisa Alvin muchas gracias Marisa me podrías decir si tú consideras que hay una diferencia entre el conflicto armado y guerra sí digamos que la guerra sería un absoluto y el conflicto armado no necesariamente es una guerra la guerra tiene que ver con muchos elementos que incluso se vinculan con la parte burocrática el ejemplo cararo claro que les puedo poner es el de la guerra entre comillas contra el narcotráfico desde 2006 en el discurso en el discurso rector de la alta política mexicana nunca se ha hablado de una guerra contra el narco porque hablar de guerra implicaría realmente una movilización masiva lo que vino después de la primera guerra mundial o que se desarrolló durante la primera guerra mundial lo que se conoce como la guerra total implicaría que en la guerra no solo van a participar los soldados sino mujeres y los civiles en general los hombres van a ser reclutados y movilizados al campo de batalla o las diferentes estructuras militares y las mujeres van a apoyar el esfuerzo de guerra en las fábricas construyendo armamento etcétera entonces ese vínculo moderno es el que tenemos con la guerra si hay guerra si hay un estado de guerra se supone que nosotros al menos los hombres como parte de la primera reserva pues vamos a ser movilizados ya sea en función de lo que nos requiera y las mujeres pues van a estar evitando que el estado se caiga por así decirlo entonces todos esos elementos implican la utilización del término guerra que todos los recursos del estado estén dirigidos al esfuerzo de guerra o sea todos los impuestos que van a cobrar se van a dirigir a la guerra entonces por supuesto son muy mesurados los políticos mexicanos al hablar de conflicto contra el narcotráfico el conflicto no necesariamente es una guerra un conflicto puede ser por ejemplo un enfrentamiento armado entre algunos cárteles de la droga en Sinaloa en cualquier parte de México ¿no? un conflicto puede ser ahí sería muy ambiguo decirlo ¿no? el enfrentamiento que hubo contra los zapatistas en el 94 si fue una guerra o no porque básicamente los pobres zapatistas no podían enfrentarse al ejército mexicano si fue más bien un conflicto porque justamente nunca se declaró o nunca se aceptó la declaración de guerra etcétera nacional a que se enfrente al crimen organizado entonces una guerra digamos es un absoluto y un conflicto armado es un escalafón menos un escalafón menor no llega a ser tanto o por supuesto pueden llegar hasta allá ¿no? y volverse una guerra pero ya serían dos conceptos completamente diferentes entonces creo que con el ejemplo de Calderón creo que pudo estar más claro muchas gracias de todas formas gracias a ti la maestra Leti Gámez dice felicidades maestro Francisco Vera un tema muy poco tratado excelentemente expuesto felicidades por el esfuerzo y presencia en las redes gracias muchas gracias también por supuesto ahora Nicolás Llante hola saludos desde Chile dice ¿por qué seguir hablando de historia militar cuando ya hemos visto que el concepto en sí mismo posee una carga ideológica y política sobre todo en Latinoamérica ¿no será mejor hablar de historia de la guerra? ok saludos Nicolás qué bueno que nos acompañas y es muy interesante la pregunta tiene que ver cómo justamente como bien lo dices cómo asimilamos los conceptos en Europa en Inglaterra en Estados Unidos en Francia y en España o sea la pelea de si es historia militar es historia de la guerra está completamente superada pero por supuesto nosotros tenemos otro panorama histórico otro contexto historiográfico ¿no? nosotros fuimos aseriados por las dictaduras militares y es muy válido justamente preguntarnos si vale la pena rechazar un concepto como historia militar en favor y otro como historia de la guerra mi opinión es que cualquiera de los dos funciona por supuesto la historia militar y la historia de la guerra pero por supuesto se pueden dar ambigüedades ¿no? pero creo que es justamente nuestro trabajo como historiadores militares historiadores militares darle la vuelta ¿no? y hacer que las personas o educar a las personas debatir con las personas para demostrarles que la historia militar no debe tener una carga ideológica ¿vale? creo que ahí está como nuestro deber digamos como científicos ya sea que utilicemos el término historia militar historia de la guerra yo puedo utilizar ambos sin problema pero sí tratar de educar bueno no sé si sea la palabra educar pero al menos sí tratar de de hacer que la gente entienda que no necesariamente la historia militar es mala ¿no? o no tiene que estar vinculado necesariamente con la dictadura ¿por qué? porque lo que nosotros hacemos sí es ciencia no es como los propagandistas que sí pueden utilizar la historia militar la pseudo historia militar para así hacer propaganda por sus propios fines e intereses entonces bueno esa sería mi postura respecto a eso y antes espero en un momento que tú me des la tuya gracias Federico Sendejas pregunta ¿qué tema tan interesante? ¿consideras que la guerra es el más fuerte generador de héroes en una sociedad? muchas gracias mi estimado sí por supuesto y de nuevo me refiero a me remito a los ejemplos que puse al principio de Tucides y Herodoto o sea para ellos la historia militar si no era el motor de la historia al menos si era un componente trascendental ¿no? que permitía el desarrollo de las sociedades de los pueblos de las entidades políticas y pensémoslo también en nuestro caso mexicano particularmente ¿no? nuestros héroes de la patria el 90 al 80% son militares o no bueno también hablar de militar en el siglo XIX es como muy amigo pero estuvieran envueltos en la guerra ¿no? Allende por ejemplo Hidalgo que si bien no era un militar era el generalísimo ¿no? y de cierta forma estaba vinculado con la guerra Morelos por supuesto también Iturbide Santana Guerrero etcétera 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 ¿no? por supuesto las guerras ayudan a formar hombres a formar héroes y estos héroes de cierta forma son muy necesarios para el funcionamiento de la vida cotidiana de las personas ¿no? sin caer de nuevo en la ideología pues pueden llegar a inspirar a las personas ¿no? especialmente en momentos tan dramáticos ¿no? ¿qué haría Hidalgo en este momento ¿no? en un momento de crisis social tan tan extrema como el que México tenga casi la mitad de pobres ¿no? o sea ¿cómo estaría retorciéndose Hidalgo en su tumba cuando viera que su proyecto político se vino abajo ¿no? entonces de cierta forma nos inspiran ¿no? si la guerra genera héroes y esos héroes nos deben inspirar ¿no? por lo que hicieron y ya dependerá de cada estado como la tome ¿no? y bueno muchas gracias también que maravilla gracias Jorge Mauricio Cardona Angarita buenas tardes en línea capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita filosofía doctor del centro de estudios históricos del ejército atento para alimentar la epistemología de la historia militar de Colombia comenta él contamos con una maestría en historia militar y manejamos varias categorías me interesaría conocer la perspectiva del profesor sobre la teoría y desde qué autor para manejar la epistemología como tal de la categoría luego viene otra pregunta si quieres comentas esta que ahorita te digo ok 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 bueno este por supuesto digo por falta de tiempo no se me permitió sugerir que no estamos tan atrasados como creemos que estamos y por supuesto en América Latina las academias militares ya han demostrado que tienen una gran apertura al estudio científico de la historia militar principalmente en Colombia y también me parece que en Chile no sé si en Argentina pero son los casos que yo ubico entonces allá también tienen sus propios centros de investigación y lo cual se admira por supuesto respecto a la pregunta bueno es complicado en realidad digamos que mi generación los camaradas con los cuales yo puedo contar tuvimos la ventaja o el sí la ventaja de que nosotros tuvimos a los grandes profesores de la historia militar aquí en México cuando los hubo por ejemplo mi generación se instruyó primeramente con el doctor Bernardo Ibarrola de la Facultad de Filosofía y Letras en el seminario de fuentes para la historia militar en México entonces o sea su clase nos preparó para lo que sería después el mercado de la historiografía militar por supuesto ya les digo de carecera todos tuvimos que leer a John Keegan por supuesto pero también leer a los diferentes historiadores que se han ocupado de la historia militar también militares muy buenos muy competentes como Sánchez Lamego no recuerdo si era capitán tenía otro grado pero Sánchez Lamego historiador militar de los años 70 cuya producción historiográfica también ayudó a alimentar la Academia Militar Mexicana la Academia Militar Mexicana por supuesto también tomamos clases en su momento con el doctor Iván Valdés Burnov en el seminario de instrucción a historiografía militar que justamente donde conocimos toda esta historiografía Geoffrey Parker Michael Roberts Clifford Rogers etcétera etcétera Tony Andrade o sea todo nuestro corpus documental se basó a partir de ese seminario y por supuesto a partir de las clases que tomamos con el doctor Marco Antonio Cerbero Obregón que nos dio una perspectiva más más de lo militar por lo militar más arqueológica si lo vemos desde esta perspectiva entonces sí el estudio de las piezas arqueológicas y cómo eso te puede ayudar a explicar ciertos elementos entonces como un libro específico no podría darte uno porque fue un largo corpus podrías sugerir uno que seguramente el camarada que nos escribió lo conoce ¿no? What is Military History de Stephen Morillo un bonito manual muy interesante que habla acerca del proceso historiográfico de la historia militar y cómo se construye muy bien su segunda pregunta la segunda pregunta del capitán ¿cuál sería la metodología de enseñanza de la historia de batalla? nosotros la llamamos historia operacional diferenciándola de la historia de lo militar institucional organizacional y de memoria histórica ok esa es muy interesante bueno principalmente en el caso de los historiadores civiles porque en el caso de los militares es otra cuestión lo que se tiene que hacer primero es conocer el lenguaje la lexicología o sea entender de qué habla un militar cuando está hablando por ejemplo de operatividad cuando está hablando de avituallamiento cuando está hablando de general de división entender los rangos porque a partir de ese entendimiento vamos a comprender muchas dinámicas del propio ejército de la estructura del ejército armado por supuesto tiene que haber un diálogo concreto entre la historia en sí con la parte de la narrativa o sea la crítica de fuentes porque recordemos que a fin de cuentas a partir de las fuentes podemos construir este relato histórico sin embargo es necesario entender cómo operan las fuentes para a partir de ello entender cómo se extrae un relato unificado porque eso también es muy interesante eso se ve más en las fuentes medievales hay diferentes fuentes que te hablan de lo mismo y resulta que todas tuvieron una fuente específica en común y a partir de ello cada uno de los cronistas le dio su propio punto de vista o su propia exageración de tropas o de movimientos etcétera eso la crítica de fuentes también un diálogo con la parte arqueológica comprender exactamente cada uno de los materiales que se lucharon en el campo de batalla digamos el sistema de armamento que utilizaban cada uno de los de los que se enfrentaban y en función de ese estudio del armamento también podemos intuir la doctrina militar de cada uno de los de los de las tropas en conflicto porque no es lo mismo utilizar una panoplia que está diseñada una panoplia pesada que está diseñada para resistir la carga de caballería que una ligera que está diseñada para atacar y correr y eso habla mucho de los objetivos tanto estratégicos como ideológicos entonces digamos seguramente en la academia militar será una completamente diferente tal vez un poco más parecida a lo de Jominí la cuestión de extraer verdades absolutas para luego transferirlas a hechos del pasado y entender que una maniobra de pinza puede ser mucho más efectiva que atacar directamente por ejemplo al enemigo digamos son dos posturas igualmente válidas dependiendo del objetivo por supuesto pero muchas gracias gracias Alma Hernández pregunta saludos Alma a lo largo de la historia ¿ha existido alguna cultura que no haya tenido ejército o no haya sido bélica? es una buena pregunta como lo mencioné la verdad yo no conozco ninguna tal vez los monjes Shaolin que meritan y usan más sus prácticas de defensa personal más como ritual que como otra cosa podría considerarse una debe de haber es muy probable que si lo haya porque sería muy raro que no si no eso reafirmaría el carácter veicista del hombre estoy seguro que sí obviamente ahorita no tengo el dato pero sería muy interesante ver como como operó esa civilización si es que existió pero sí lo más seguro es que al final terminó siendo absorbida por una sociedad más belicista entonces pero muchas gracias también María Isabel Gabaldá comenta Costa Rica no tiene ejército pero sí que hay guerra el etiolivo es súper interesante el tema ya quiero leer todos los libros Gibran Villa Bisuet muchas felicidades maestro Francisco excelente conferencia muchas gracias muchas gracias hola las guerras estarán estarán cambiando cuál sería la perspectiva de una guerra cibermática eso es muy interesante una pregunta muy muy interesante por supuesto porque el hombre moderno le ha dado ha sembrado su fe en la tecnología en el desarrollo tecnológico entonces prácticamente no podemos vivir sin esto sin celulares sin aparatos electrónicos con nueva tecnología también hay nuevos problemas no creamos que nada más porque tenemos tecnología eso significa que ya nuestros problemas han desaparecido se han creado otros problemas que antes no teníamos y ahí la paradoja de la tecnología y por qué luego la gente termina estando tan ideologizada seguramente una guerra cibermética lo que buscaría sería romper completamente con esa fe en la tecnología de un país derribar sus sus este sus satélites atacar sus vías eléctricas todo lo que le hace funcionar que básicamente es la electricidad y cómo hacerlo pues puede ser a partir de un virus un virus que se pueda replicar de forma tan 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 abrupta que al final termina por contaminar todos los aparatos electrónicos un pulso electromagnífico también por supuesto sería muy muy difícil que se dé una guerra tecnológica a esa escala porque más bien sería una guerra a nivel global tal cual igual que la guerra nuclear lo más seguro es que nunca ocurra porque sería el exterminio como lo apremiaba Klausewitz en su obra pero sí lo más probable es que la siguiente guerra sea biológica porque lo que ha probado es que en efecto es más eficiente una bacteria un virus que otra cosa pero muchas gracias también gracias o me centro y buenas tardes dice y es lechuga yo estoy terminando la licenciatura en historia y quisiera especializarme en la historia militar ¿dónde podría hacer una maestría para especializarme? saludos desde San Luis Potosí ok bueno aquí en México no hay una maestría propiamente dicha o sea dedicada al tema de historia militar yo hice mi maestría en la UNAM porque también soy medievalista bueno soy historiador militar y luego medievalista y bueno era la única opción para estudiar historia medieval ¿no? historia militar porque ahí está el doctor Iván Valdés entonces son dos opciones en realidad pero no creas que vas a llegar y te van a dar tus lecturas de historia militar y te van a especializar en historia militar no eso lo vas a tener que hacer tú por tus propios medios como lo hicimos nuestra generación básicamente ¿no? yendo a cursos escuchando conferencias yendo a seminarios por ejemplo te invito al seminario que nosotros tenemos yendo a coloquios o sea básicamente hacerlo por tus propios medios sin embargo te puedo recomendar a dos dos profesores ¿no? el doctor Iván Valdés Burnov que fue mi mentor y en Michoacán el doctor Gustavo Pérez Moisés Guzmán perdón Moisés Guzmán Moisés Guzmán que él tiene te digo el seminario de historia militar y tiene la maestría en historia regional entonces tendría si no te molesta cambiar tu tema algo más regional pues estudia la historia militar con él esos dos son los grandes referentes y por supuesto en la Nahuac solo que ahí no sé tendríamos que preguntarle al doctor Cervera si también la podrían instruir en la historia militar pero esos tres esos tres son muy buenos y Barrola también si lo encuentras porque ahorita ya están otros proyectos pero también sería muy interesante en su momento hablar con él bueno mi recomendación y muchas gracias Leonardo Jiménez saludos de parte de Leonardo Jiménez entonces uno de los deberes del historiador militar es descifrar la dimensión ideológica de la historiografía militar ¿o qué? sí por supuesto recuerden que la ideología no es algo o más bien es algo que está ahí no es algo de lo que tú no te das cuenta ese es el gran logro de la ideología o sea tú no sabes que portar un cierto modelo de teléfono celular ya es ideología nadie te lo explica simplemente vas perpetuando esos elementos ideológicos entonces claro la historia militar también es como su gran problema ¿no? a diferencia de otras vertientes historiográficas es la que se presta más a la ideología porque en efecto parece que estás a favor de la guerra ¿no? espérame tantito ¿por en qué momento mis artículos están relacionados con la justificación de la guerra vale la pena concentrarnos en la parte ideológica porque al desbaratarla al desmenuzarla no sólo se va a caer esa visión arcaica de la historia militar sino que nos va a explicar cómo ha operado también el mundo a partir de esa ideología entonces sí hay que debatir con los ideólogos ¿no? Francis Fukuyama por ejemplo David Hanson en ese momento todos ellos ideólogos del establishment norteamericano ¿no? y del impulso de Occidente como el gran aparato ideológico del mundo entonces espérame tantito ¿no? a ver vamos a ver desde la historiografía militar cómo podemos darle la vuelta ¿no? y debatir con ellos porque ahorita están muy cómodos pero falta el momento en el cual podamos debatir con ellos para ahora sí entrarle a los madrazos pero muchas gracias camarada Marta Cervantes felicidades muy interesante sesión la historia militar ha sufrido cambios al actualizarse la tecnología y las estructuras mediáticas ¿cómo y quién lo actualiza? por supuesto hay cambios el ejemplo que puse la revolución en asuntos militares por ejemplo es una ¿no? como a partir de los estudios sobre nuevas tácticas nuevos dispositivos tecnológicos hay cambios en la forma en la cual se interpreta la historia militar ¿no? y pensémoslo en el sentido de que incluso también se transforma la estructura del ejército de los ejércitos ¿no? la tendencia moderna por ejemplo es contratar especialistas en los ejércitos también lo está haciendo el ejército mexicano esto es ingenieros arquitectos que no se hayan instruido propiamente en las academias militares pero que sean de especialización altamente eficaces en su especialización y son cooptados por el ejército y luego ya hacen su su proceso de escalafón militar y se vuelven militares ¿no? arquitectos militares ingenieros militares ¿no? para suplir esa demanda por supuesto es algo muy novedoso que no se había hecho o yo no tengo entendido que se haya hecho antes y y y sí creo que si respondí la pregunta o me fui por otro lado ok muchas gracias bueno Nicolás con todo gusto colega José Francisco muchas gracias a ti y a la maestra seguimos en la lucha de hacer que estos temas se valoren en la academia historiográfica de América Latina claro que sí Rebeca Vizcarra como siempre excelente exposición felicidades Diana Beatriz Mercado felicidades entre lo interesante David Sarmiento Rojas buenas noches ¿cómo se podría enseñar la historia de las batallas? una historia de batalla muy parecida a la pregunta que me hizo el capitán de la misma forma crítica de fuentes el hecho de mantener un diálogo con la antropología y la arqueología por supuesto y sobre todo que no se quede nada más en la pieza de batalla o sea sí es muy interesante la parte narrativa operativa del enfrentamiento pero falta vincularlo eso con el proceso formativo de los estados y para eso mi recomendación de toda la vida es ver a la historia en general no solo la historia militar con un arte aprender a escribir bien bien y bonito y ser convincentes es lo que trato de enseñarles a mis alumnos en el CUI ser convincentes no solo en la exposición sino en la hora de escribir ¿por qué? porque es lo que nos gusta y todos hemos leído novelas o hemos leído ensayos análisis que son muy feos que están mal escritos están escritos con las patas válgase la expresión entonces no hay que ser convincentes y esa convinciación convincencia se obtiene a partir de una buena pluma entonces no solo quedémonos en la parte científica sino también vayamos a la parte narrativa convencer al lector a partir de la palabra también pregunta David Sarmiento ¿cuáles fueron las obras que surgieron luego de la primera guerra mundial? ok digo tendría que ser un poco más explícito porque ha habido muchas muchas temáticas variadas ¿no? lo que sí surgió fue una especie de pacifismo que trató de rehusar un poco la cuestión de la historia militar sin embargo en Inglaterra todavía se siguieron publicando muchas biografías en torno a Napoleón por ejemplo ¿no? los grandes clásicos de los comandantes militares pero si te refieres al periodo entreguerras se empezaron a editar otro tipo de manuales militares ¿no? por ejemplo el de poder aéreo de este Julio Dué que lo que estaba convencido era que en el futuro los ejércitos tenían que invertir fuertemente en el desarrollo de aeronaves porque eso le permitía romper la barrera terrestre ¿no? invadir o bombardear de forma más eficiente a las tropas enemigas en su caso a la población civil porque después de la primera guerra mundial volvió la idea de atacar a la población civil que un blanco para derrotar al enemigo se adenagó a la población civil por eso la segunda guerra mundial fue tan sangrienta también los manuales sobre ¿cómo se llama este personaje? la estrategia de aproximación indirecta y este el de Uderian el general Panzer algo parecido ¿no? no recuerdo el nombre de su texto ¿no? pero hablaba acerca de la guerra motorizada etcétera etcétera gracias y finalmente terminamos con Diana Gómez buenas tardes ¿nos puede compartir alguna anécdota que le resulte interesante? anécdota que nos resulte interesante este bueno una anécdota sí este resulta que cuando yo estaba por salir de la carrera ya por 2014 2015 se celebró 1415 no recuerdo bien fue una de esas dos fechas se celebró el segundo taller de historia meditar si mal no recuerdo no recuerdo el número que era y se celebró en el castillo de Chapultepec entonces bueno yo mandé mi propuesta porque generalmente esos talleres de historia meditar eran para historia de México entonces pues yo mandé mi propuesta lo mejor que pude enfocada a historia medieval y me aceptaron y eso fue una gran novedad y fue era todo el día básicamente como desde las 8 hasta las 5 de la tarde y pues yo no llevaba lonche yo pensaba comprarme una torta de la de Chapultepec o unos chicharrones esos deliciosos o esta considerando tlayulas que luego venden por ahí que ni son tlayulas pero según son tlayulas bueno pues yo llevaba dinero como para comprarme alguna chuchería por ahí entonces a la hora de la comida que eran creo que dos o tres horas no recuerdo bien los propios organizadores del evento nos invitaron a comer al castillo al museo de antropología ah sí porque además fue muy interesante porque ese día iba a exponer Bernardo Ibarrola y el doctor Marco Antonio Cervera pero Marco Antonio porque se lo olvidó no recuerdo bien cuál fue su explicación no estuvo presente porque creía que iba a ser en la tarde y no en la mañana entonces casualmente lo encontramos comiendo en el museo de antropología entonces cuando llegamos pues dije pues chale mejor los acompaño hasta aquí y me voy a comer tlayulas y nos dijeron los organizadores no 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 la comida de estos tres días es por parte del evento y esa fue la primera vez que la historia militar me dio de comer entonces y a partir de eso aquí sigo y bueno qué bello muchísimas gracias de verdad muy muy interesante muchas gracias en fin tenemos que cerrar una última cosa no sé si podría gracias Francisco adelante sí perdón bueno nada más como especie de promoción este año sacamos una publicación espero que la puedan alcanzar a ver es de la revisita Bicentenario del Instituto José María Luis Mora aquí en la Ciudad de México es el número 46 creo que nos organizamos bien pero bueno ahí debe estar posteada en alguna parte y este libro este libro esta revista yo ayudé a coordinarla y básicamente es una producción historiográfica de historia militar participamos Eduardo Orozco Omar Borbina también el capitán el mayor perdón el mayor campuzano también estuvo presente y bueno este es el producto de esta generación de historiadores militares que se está formando entonces por supuesto si tiene la posibilidad de conseguirlo creo que se consigue en las librerías educadas sino hasta el Instituto Mora y bueno pues muchas gracias gracias a ti felicidades por excelente ponencia y los esperamos la próxima semana con una plática con una conferencia con una charla aquí entre amigos donde vamos a hablar con Alma Autis de el patrimonio muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.